Te he dicho que te quiero y ves Sin querer lo vuelvo a decir Te nombro y me olvido así De tanto día oscuro y gris Que tan lejano puede estar Tu abrazo de niño que fui La siesta jugando a cantar Tu voz invitando a seguir Alivio de mi soledad Saber que siempre estarás Que siempre estarás Compañera Madre mía el tiempo es como arena En la tormenta compañera Que tu luz alumbre mis trincheras Con tu paz ya no hay más guerras Aquí dentro eternamente Madre mía compañera Alivio de mi soledad Saber que siempre estarás Saber que siempre estarás Que siempre estarás Compañera Madre mía el tiempo es como arena La tormenta es la tormenta Compañera Que tu luz alumbre mis trincheras Con tu paz ya no hay más guerras Aquí dentro eternamente Madre mía compañera Dara da 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 Gracias por ver el video